El Albacete Balompié, a falta de una jornada para que finalice el campeonato, ya es campeón del Grupo 2. El equipo de José Manuel Aira hizo los deberes, venciendo al Socuellamos por 2-4 en el Paquito Jiménez y buscará el ascenso a segunda en la eliminatoria de campeones. El 0-1 llegó en el minuto 18 gracias a Rafa Galvez. Un córner votado por Carnicer era cabeceado de manera impecable por el jugador cordobés al fondo de la red. El 0-2 llegaría 13 minutos después y de nuevo a balón parado. En otro córner, esta vez sacado por Iván Sánchez, Aridane se libraba de su marcador para anotar el segundo con un soberbio testarazo. El Socuellamos quedaba noqueado pero aún así sacó fuerzas para anotar el gol que les metería de nuevo en el partido. Antes del descanso y en un contragolpe bien comandado por Carlos García, Pau Franch pudo batir a Tomeu por debajo de las piernas. Tras el paso por vestuarios, el Alba salió a rematar el partido y lo consiguió con el 1-3 en el minuto 51. Dani Rodríguez, con un lanzamiento cruzado desde el pico del área, anotaba un bonito gol para sentenciar la liga. El equipo albaceteño puso la guinda al partido con el cuarto, obra del pichichi Héctor Hernández. Un saque de banda de arroyo era prolongado por Aridane al primer palo. Allí estaba Héctor, quien remataba sin oposición, colocando el 1-4. Los últimos minutos tan solo sirvieron para que Pau Franch de nuevo cerrara el encuentro con el definitivo 2-4. A pesar de que resta una jornada para que termine la liga, el albacete ya prepara el playoff.